Para hablar de un terrible momento que la verdad pasaron tanto el dueño de un local como sus empleados. Esto sucedió ayer miércoles pasadas las 20 horas cuando fueron abordados por delincuentes. Dos delincuentes armados asaltaron un local de Godoy Cruz donde se llevaron 200 mil pesos. Las víctimas llamaron a la policía, pero los delincuentes no fueron detenidos. Minutos después de las 20 de este miércoles, un hombre de unos 61 años estaba en su negocio de venta de sábanas y acolchados ubicado en calle Perito Moreno, el 700 del departamento de Godoy Cruz, donde está ubicado el negocio y allí estaba junto a su mujer y también empleados. Estaban próximos a cerrar las puertas del local, ya era la hora de cierre cuando de repente estos dos delincuentes ingresaron abruptamente y los amenazaron con armas de fuego. Obviamente que esto causó el susto, el pánico en este momento y en ese lugar. Estaban por cerrar cuando ingresaron. Los asaltantes les exigieron a las víctimas que les entregaran todo el dinero que había y allí fue cuando escaparon con este botín de 200 mil pesos. Era la recaudación de los últimos días. En cuanto pudieron, las víctimas llamaron a la policía, quienes trabajaron en la zona, pero no encontraron a los bandidos. La causa quedó a cargo de la oficina fiscal número 3.